Chavales, antes de empezar con el vídeo, quiero deciros de que os recomiendo muchísimo que leáis mi novela ligera, El Reino del Otro Mundo, que de verdad estamos a nada de cumplir una locura de meta. Como podéis ver, tenemos 67.000 lecturas, es decir, estamos a 3.000 lecturas de conseguir publicar la novela ligera en una editorial. Es decir, yo cuando llegue a 70.000 lecturas en esta, haré lo posible para que esta sea publicada, por lo cual pido más que nunca todo vuestro apoyo. El link lo tendréis abajo en la descripción de la novela para poder leerla, donde encontraréis claramente la descripción un poco de la historia, que recuerdo, si os gusta a Musoku Tensei, la mía seguramente también, porque el protagonista viaja y también es evolución de los personajes. Y aquí tenéis todos los capítulos, como podéis ver, publicados, que todos los viernes sacamos nuevos de estos. Por lo cual, ya sabéis, por favor, más que nunca, vamos a apoyarlo que el link estará en la descripción. Muchas gracias. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien. Yo hoy os traigo un nuevo vídeo increíble acerca de Kakou no Inazuke. Muy atentos a este vídeo, porque sé que tenéis muchas ganas de saber toda la información que hay acerca del doblaje al español latino de este espectacular anime que a tantos nos está encantando y que incluso creo yo que es hasta el romance de la temporada, o si no, estará entre los primeros de ellos. También, chicos, quiero deciros de que os recomiendo muchísimo que os paséis por la increíble tienda de megautaku.com, que dejaré el link aquí abajo en la descripción, que literalmente es mi tienda preferida de figuras de anime donde vas a contar de todos tipos a espectaculares precios y, sobre todo, con un grandísimo servicio. Por lo cual, ya sabes, más que recomendadísimo, ya que es donde yo también compro mis figuras. Recordad que el link estará en la descripción. El caso, chicos, es que también claramente recomendaros muchísimo que os suscribáis al canal y activéis la campanita porque subimos noticias de animes todos los días. De normal, de uno, antes vídeos diarios y siempre uno va a tratar de noticias de anime. Por lo cual, si quieres estar siempre al tanto de todos tus animes preferidos, sabes que este será tu canal ideal porque siempre encontrarás uno de los animes que más te gusten seguramente en el canal. Por ello, una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Pues resulta, chicos, de que como bien sabemos, hace unas cuantas semanas, Kakou no Inazuke empezó a emitirse la temporada de primavera que fue el último anime añadido. Recordemos de que este se estrenó a finales de abril. Por ello, claramente, pues a lo mejor habrá gente que pensaba que ya se le había olvidado este anime, pero nos dimos cuenta de que esto era completamente imposible porque desde el primer capítulo nos ha terminado impresionando muchísimo y se ha vuelto tendencia desde el momento que se estrenó. Por lo cual, claramente, esa es una ventaja porque claramente sabemos de que es uno de los más esperados y además sabiendo de que va a tener un arco de dos temporadas, es decir, va a tener 24 capítulos, así que queda hasta octubre mucho Kakou de por medio. El caso es que Crunchyroll, como bien sabemos, que es la que suele traernos todos los doblajes al español latino, pues ha confirmado finalmente de que este también se añadirá a su catálogo. Pero la verdad, chicos, que lo bueno de esto es que no hay que esperar apenas nada de tiempo porque tengo que deciros de que hoy, 14 de mayo, ya se podrá ver el doblaje al español latino en la plataforma de Crunchyroll. Por lo cual, ya está todo dicho, o sea, una verdadera pasada que lo hayan traído de una forma tan rápida, sobre todo porque hasta a mí mismo me ha terminado sorprendiendo porque no es que lleve muchos capítulos, o sea, que Crunchyroll se ha metido toda la prisa posible para poder traer el doblaje lo antes posible porque, para mi punto de vista, creo yo que es una velocidad increíble, por lo cual hay que estar más que agradecidos con Crunchyroll y pues ya sabéis que ahora podéis disfrutarlo de estos. En el anterior vídeo que subí acerca de doblajes al español latino me preguntáis si está bien pues cuáles son los seiyus, por así decirlo. Así que vosotros, si los conocéis, yo os los nombraré. Pues como Nagi Umino hace Diego Becerril. Como Erika Amano hace Ana Lucía Ramos. Como Hiro Segawa hace Vanessa Olea. Y por último, como Sachi Umino hace Estefanía Piedra. Por lo cual, seguramente, pues los que más estéis acostumbrados a ver los doblajes conoceréis por lo menos algunos de estos dobladores. Así que, más o menos, os haréis una idea de cómo va a estar de nivel a la hora de interpretar las voces estos. Así que chicos, pues esto ha sido lo que tenía que comentaros acerca de Kakou no Inazukei y su doblaje. Si queréis saber más información acerca de este anime y sobre todo también de los próximos animes que pueden ser doblados o si no, como también de cualquier otra noticia, pues en este canal siempre será así. Por ello, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau. jóvenes. Gracias.